¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Pero qué divertido, qué lindo que está el viento hoy, qué bien que decidí irme a casa en colectivo! ¡Señor, señor! ¡Hola! ¡Señor citilista! ¡Hola! ¡Señor policía! ¡Hola! ¡Qué señor ni qué mierda, deben ser unos pajeros hijos de su gran puta madre! ¡Ey vos, la que sale por la ventanilla, te habla ese hombre allá! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? No saques la mano por la ventanilla. ¿Quién mierda es ese tipo para decirte qué hacer? ¿Qué? ¿Quién? Pero, pero si es, Demian, ¿cuándo mierda te subiste a este colectivo? Mientras saludabas como boluda a todos los que veías por la calle. Bueno, eso tiene sentido. Nunca nadie había censurado tus locuras. Mierda, es verdad, ni siquiera en la escuela XD. Nunca dijo nada de que no sacarás la cabeza. Es verdad, Willy. ¿De cuál fumaste? Es por levantarme más cansada que la mierda, se me recargaron las pilas XD. Bueno, acá me bajo show, es mi canal XD. ¿Querés venir un rato a tomar algo o no sé, lo que sea? Está bien, es viernes, así que puedo hacer lo que quiera. Pero no esperes que te atienda, porque no tengo ganas. Me parece que viste mucho Let's For Kill Christian. XD, pero en serio, no te voy a atender XD. Este es tu canal, puta madre, es lo mejor, como pudiste pagar algo tan... Un momento, ¿quieres que crea que el Palacio Barolo es tu canal? ¿Qué? Yo nunca dije que el Palacio Barolo fuera mi canal. Pero si acabaste de decir que, ya déjalo, no importa. Momento, vos escuchaste mal. Mi canal queda enfrente del Palacio, más bien, ves ese edificio blanco de al lado del Palacio, bueno, mi canal es enfrente. ¿Cómo mierda pueden construir semejante asquerosidad frente al Barolo? ¿Decías algo? No, no, nada. Bueno, me voy a grabar XD. ¿Hola? ¿Cómo les ha ido durante mi ausencia? ¿Les gustó el vídeo del patrocinador? Bueno como sea. Estoy aquí para responder a algunos comentarios de mi vídeo de... ¿Cuándo? El lunes si no me equivoco. Si me cierran esta cuenta la siguiente se llamará HIG26. Siempre tan creativo, que lo creo. Ja 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 ja, siempre tuve la puta razón Agustina, ja 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 ja. Mi verdad es que, lol, tengo 8 cuentas en Youtube, 4 las tengo inactivas y 4 activas. Este comentario es tan estúpido, que lo tengo que responder por partes. Uno, sí sí sí, siempre tuviste la razón, como mis amiguitos del sanatorio mental. Dos, como me llamaste, no me compares con la cheta 2000. No, no me llamo Agustina. Gracias a Dios. Tres, mi verdad es que, lol, me importan 5 carajos tus cuentas, antisocial de mierda. Yo tengo 4, pero no le alardeo a todo el mundo sobre esas. Te las digo por MP, maricón puto. No gracias. Mejor no, es algo muy secreto, pero en realidad, es una lesbiana. ¿Quién? ¿Tu mamá? Pregúntale. Pero tené cuidado, puede que quedes traumado con la respuesta. Tan calientes están los niños de hoy en día. No me trates de usted, lo odio. ¿En serio eres mujer? Mierda, en serio cuesta tanto quedarse a ver un video hasta el final. Mierda, me esperaba todo menos lo de mujer. Creo que me dio otro trauma como la muerte de LXP. ¿Eso es discriminación sexual? Bueno como sea, el episodio de la muerte de LXP es muy traumático XD. ¿Qué? ¿Cómo que estilo cristian? ¿Y otra? Ah, 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 me que pendejo, por eso es broma o no sé. Para empezar, tu primer locuendo no fue muy largo, que digamos, y en Argentina lo que endera te dicen en señor 15 segundos. Adivina por qué. Otra cosa, no sé qué caca quisiste decir al final, por eso quiero que me lo pongas en un comentario. Ok Chris. Pero de lo poco que entendí, me arriesgo a decir que fue una broma. Aunque no entienda lo que en realidad quisiste decir. Sí, sos el señor 15 segundos XD. ¿Pero es cierto? ¿Sos mujer? ¿O es broma? Solo dile eso al subnormal que estás hablando. De nuevo no entendí una mierda lo que dijiste al final, y sí, sí soy mujer. Y para evitar comentarios estúpidos como... Ey, ¿por qué le respondes de una forma tan insultante a Nidiki y a Cristian le respondes como si nada pasara? Eso es fácil, porque Cristian me cae bien n.nxd. Y Nidiki me cae mal, o bueno, todo depende del momento y la situación. En estas situaciones, y en este momento, estoy enojada con Nidiki. Y debería ofrecer una disculpa en público por hacerme las preguntas que me hizo sobre mi sexualidad y mi sexo. Y bueno amiguitos, y Nidiki, eso es todo, porque a los pajeros de mis amigos, y a Nidiki 2451 les dio paja escribir más, me hubiera gustado que pudieran ser más, pero bueno, hoy no pudo ser, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.